Música Decidí continuar con la Gran Catedral porque... ...todo la día revisando Ya estaba toda la puerta cerrada ...todo que en la llave hubo una manera de... ...de empezar a ver que esta es verdad La última opción va a ser meterme en mi lojante, pero no lo creo Y ya le cae la chis 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 Señora de hielo Señora de hielo Estás acá Estás acá Estás acá Para pensar que el Padre puede ser mejor ¿Quién eres? El búho de la Verda Esta tierra Esta barra Cursada Por el... Dónde a atroces Y te mató Oh, Lord, my dear Lord, it was with his magnificence and contained in the spread, but the chaos would not be sated. Inevitably, the king was drained from vigor, the Leon Lois was frozen in time. I remain here to give perhaps one. There is nothing here. I have the... that, my dear Lord, I'd be free from... I haven't had strength to help myself, though I am yet to know your name, stranger. Yes? Kind of visitor, I said, let me open the... and please, door. I'll take all this shit. I'll take all this shit. I'll take all this shit. Many of the Leon Lois' faithful knights followed their lullet into the chaos. Yes. But not one of their returned. The king's tuteful subjects waited patiently for his hand to come. Pero fue demasiado largo que esperaba, las noches de la luz 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 de la luz. Vamos a buscar los pobres todas las tías de mierda que he hecho un poquito, pero no creo que nos haga el destino pobre. Creo que se derrete menos, no tengo problema. ¡Ey! ¡Uy! Coño mujer, pegáis pero pésimo. Ok, traelo. ¡Ey! ¡Ey! Taxa Nota Nota Na la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... La vez que venera a Zodo, pero ven acompañado. ¡Suscríbete al canal!